Hola niños y niñas, el día de hoy les quiero contar en mi casa mi mamá prepara mi alimento. En tu casa, en tu casa. ¿Quién te llamas, baby, baby? Todos los días las personas de la familia se reúnen para compartir los alimentos. En algunas familias esto lo hacen una vez durante el día, para cenar por ejemplo. En otras se reúnen más veces. Esto depende de las actividades que las personas realizan. Cuando se reúnen para comer, las personas de la familia se pueden ver, platicar, reír y conversar acerca de lo que les sucedió en el día. Y este momento es especial, sin importar si hay mucha o poca comida. Puede ser que ese día solo coman tortillas con frijolitos, pero comerlas rodeado de las personas que quieres y los quieren, hacen que el momento de comer sea muy especial. Cuando se reúnen para comer, algunas familias acostumbran a dar las gracias por los alimentos que ese día se van a comer. Aprendamos este pequeño poema llamado La Hora de Comer. Es la hora de comer. Tengo hambre, tengo sed. Pero antes de empezar, mis manitas voy a lavar. Tres tortillas comeré y al terminar ayudaré a limpiar y ordenar y después podré jugar. Cocinar y preparar los alimentos es una tarea importante en nuestra casa. Aunque la mayoría de veces esto lo hace mamá, la abuelita o las mujeres de la casa, es algo que todos podríamos aprender a hacer. Todos podemos colaborar para preparar los alimentos. Por lo menos tú puedes ayudar a tu familia para poder realizar los alimentos de esta manera. En la página 116 de tu libro Descubro y Aprendo, resolvamos los siguientes ejercicios. La familia se reúne porque es hora de comer. Hay huevos y panes. Veamos cuántos miembros de la familia son. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Alcanzan los huevos para todos? Contemos los huevos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Alcanzan los panes para todos? Uno, dos, tres. Traza una línea de cada huevo y pan al plato que le corresponde. Y si algo no alcanza, pensemos, ¿qué podemos hacer? Puedes compartirnos en un audio o en un video, ¿qué crees que podríamos hacer? Y así, hemos terminado nuestro trabajo. Cuando acabemos de nuevo a través de las personas, que con cariño, nos preparan nuestros alimentos. Adiós.